Ahora vamos a presentar a Yadira, del Ecosistema de la Región ICA. El proyecto está liderado por la Cámara de Comercio. El proyecto inició en el 2020. Ellos ya completaron la primera etapa, cuentan con su plan de desarrollo del ecosistema. Ya se aprobó la segunda etapa. Entonces, vamos a escuchar a Yadira de todos los avances que están viniendo hasta la fecha y que nos cuente los detalles de los proyectos que ellos han priorizado en el marco del proyecto. Bienvenida, Yadira. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la presentación. Bueno, tenemos buenas noticias. Hemos aprobado la segunda etapa de proyecto, así que vamos a comentarle sobre los avances realizados, los desafíos que tenemos. Esta es la imagen que nos representa a nivel de toda la región. Hemos buscado unidad en todas las provincias, son cinco provincias de la región. Y el proyecto abarca desde Chincha hasta Nazca. Entonces, ahí fue donde anunciaron nuestra selección. Y hemos necesitado 15 meses para poder desarrollar la primera etapa del proyecto. Entonces, desde el inicio de ejecución, como entidad ejecutora, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Que concentra actualmente 24 actores clave, de 13 que postularon a esta iniciativa. Nuestro objetivo general, y es importante resaltar siempre ello, que es partiendo de las potencialidades de nuestra región. No partimos de cero, como dice, honrar el pasado. Entonces, tenemos que impulsar las iniciativas que han sido destacadas y construir sobre ellas, pero en un marco de unidad. Complementariamente, desde los roles de cada institución. Entonces, desde los gremios, desde las empresas, desde las instituciones del Estado, desde las ONGs, Academia, Sociedad Civil, nos juntamos para poder generar este grupo impulsor, alianzas de organizaciones como entidades asociadas, no solamente de la región ICA, sino también del ámbito nacional, que contribuyen a la región. Y acá, para que visualmente las puedan identificar, son diversas las organizaciones que participan activamente en nuestro ecosistema. Contamos con un equipo técnico, diverso, especializado, y un equipo de apoyo, de representantes de diversas organizaciones del ecosistema. El acompañamiento lo brindó el Consorcio Ciencia y Tecnología de Antioquia, y fuera de la Caja Soluciones. Ellos contribuyeron con el diseño de Ruta N en Medellín. Los componentes de nuestro proyecto han sido como se pueden visualizar, y voy a comentar un poquito de cada uno de los momentos que hemos pasado. Entonces, primero que hemos tenido el acompañamiento de nuestro grupo impulsor y entidades asociadas de manera activa durante el proceso. Ahí están los actores clave que han participado en un comité estratégico. Y hemos trabajado de dos formas. Activamente con nuestro grupo impulsor, siempre de manera participativa, todos los meses, reuniones, incluso intersemanas. Y también trabajando, recogiendo las expectativas, a través de sus propuestas de solución para el plan de desarrollo del ecosistema, propósito de la primera etapa. La sensibilización la hemos realizado continuamente durante todo el proceso. Entonces, hemos brindado un fortalecimiento de capacidades al grupo impulsor y entidades asociadas, y también a la comunidad en general, a través de un programa de formación internacional, para alinear conceptos relacionados al ecosistema. Eso nos ha servido para que una vez entendidos los temas que estamos trabajando, a través de los conceptos nuevos o de tendencia, entonces con ello podemos obtener las soluciones para nuestro plan de desarrollo del ecosistema. Y luego hemos realizado nuestro mapeo de actores, en donde hemos identificado 679 actores clave, de los cuales se desagregan de la siguiente forma, como clave primario y secundario. Entonces, ahí los claves son los que tienen mayor interés y mayor afinidad con lo que es investigación, innovación y emprendimiento. Se han hecho encuestas y se han hecho entrevistas. También en el proceso hemos logrado las metas, en este caso en encuestas 147 y 39 entrevistas a profundidad. Un poco para conocer quiénes respondieron esas encuestas, esas entrevistas, podemos notar que los empresarios son los que han estado más ahí al tanto de las respuestas que hemos obtenido para obtener justamente los resultados que ahora les vamos a compartir. Y también de los sectores de la agroindustria, procesadoras, agropecuaria, academia, turismo, son las más han destacado en esta realización de intervención. Acá algunas brechas y oportunidades que de repente van a dar sentido a los proyectos que vamos a ejecutar en esta segunda etapa. Podemos ver de que prácticamente en el color celeste, la primera columna, el 46% demanda capital semilla, capital de crecimiento, demanda lo que es también el asesoramiento, un espacio para innovación. Entonces, como que necesitan los espacios adecuados para poder presentar sus soluciones los emprendedores. Y también vemos en la columna en plomo que hay muchas asesorías y consultorías. ¿Qué sucede? Que en la región ICA aún no tenemos una incubadora establecida. Y lo que sí ha existido es un programa de incubación impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y gracias a ellos es que inicia el proceso de dinamización en la región ICA, junto con Fundación Telefónica y Telefónica Open Future y la Cámara de Comercio de ICA, Gobierno Regional de ICA. Entonces, eso es el antecedente de por qué pensamos de que es necesario impulsar estos espacios de encuentro entre los actores clave para la propuesta de solución, desafíos de la región. Y también tenemos de que muchos actores existen, impulsan el emprendimiento, la innovación, la investigación, pero no se conocen. Entonces, la articulación, la confianza es lo que necesitamos afianzar en nuestra región. Todos trabajan por ello, pero aún lo hacen de manera empírica, por así decir. Aquí también identificamos algunas necesidades, como el tema del agua, que creo que es un problema silencioso que todavía como que no hacemos frente, pero en esta segunda etapa, ahora lo van a ver, hemos priorizado trabajar por el agua. Y también trabajar por la dinamización aún de los actores clave, porque somos 24 actores de 679 identificados en la región. Entonces, para poder identificar cómo están posicionados esos actores, hemos visto la parte de nodos también, hemos visto también las caracterizaciones desde la infraestructura, capital humano, políticas y todo lo necesario para poder conocer realmente nuestro diagnóstico de la región y definitivamente estamos en un momento embrionario del ecosistema. Es así, es la realidad y tenemos que progresar en ese sentido. Acá las cadenas que hemos priorizado, en este caso es la cadena turística y hortofrutícola la que se va a dar más énfasis en esta segunda etapa. Y acá el proceso de calificación que se dio en base a criterios, como por ejemplo, nivel de exportación, de empleo, de contribución al PBI y es ahí como se ha podido seleccionar nuestras cadenas. Acá un poco de contexto sobre cómo estamos. Bueno, en turismo destacamos como región y también en la cadena hortofrutícola desde la cadena agroexportación. Entonces, acá vamos a dar énfasis a estas dos cadenas productivas, el benchmarking, referenciación hemos tenido en Medellín, donde se trabaja mucho el CUBE, es el modelo que nosotros queremos implementar en nuestra región, 20 organizaciones visitadas en el Hub de Innovación Mundial de Latinoamérica. Entonces, tenemos desafíos aquí en nuestro plan y quiero avanzar para que vean nuestros proyectos priorizados en base a cómo se ha obtenido. Se ha hecho trabajo de campo, nos hemos atrevido a trabajar en presencialidad, hemos recorrido la región. Esta es nuestra visión de consenso de los actores que han participado en este proceso. Tenemos nuestros nichos estratégicos y ICA se convierte en un oasis de conocimiento para la comunidad y hacia afuera. Entonces, queremos atraer talento, queremos fortalecer capacidades en temas de investigación, de innovación, de emprendimiento y trabajar de manera transversal y sectorial. Tenemos ICA sostenible, atractiva, conectada y capaz. Y con respecto a los proyectos priorizados de 117 iniciativas, 25 se han podido identificar, de las 25, 5 son las que se van a trabajar en un horizonte de 3 años. Hemos hecho mesas de trabajo y ahora les presento los proyectos que hemos identificado para esta segunda etapa. Ahí están los horizontes a 10 años y tenemos el proyecto de eSchool inicialmente que ha sido transferido al gobierno regional e ICA para que sea impulsado desde la Dirección Regional de Educación para que se motive la investigación, innovación y emprendimiento. El gobierno regional e ICA es parte de nuestro grupo impulsor. Ya se hizo la entrega del Pleno de Desarrollo y a través de nuestra gobernanza, que es fortalecer la comunidad AGC. AGC es Academia, Gobierno, Empresa, Sociedad, Emprendedores, quienes van a trabajar activamente conectando más actores del ecosistema y puedan formarse en lo que es innovación abierta, investigación, innovación y emprendimiento. El objetivo es trabajar dos verticales, lo que es el agua, lo que es la uva, en sus diversas manifestaciones. Se sabe que son 58 tipos de uva que existen y que están en el registro del CITE, de nuestra región, pero no todas han sido desarrolladas en su totalidad, así que queremos avanzar en estas verticales como desafíos. Sí, y los siguientes años poder trabajar otros desafíos que el Comité AGC proponga. ¿Cómo se conecta esto? Los actores del ecosistema, una vez que ingresan a la comunidad AGC, pasando por la experiencia de innovación abierta y en la pasantía o visitas técnicas que se tienen que revisar respecto a las verticales. Cada organización debería inyectar, incorporar conceptos de investigación, innovación y emprendimiento en sus organizaciones y así poder hablar el mismo lenguaje todos para nuevas soluciones en el futuro. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y bueno, nos sentimos súper orgullosos que ya tenemos nuestro Comité Directivo Transitorio, conformada por organizaciones diversas. Hemos calificado como focalizarnos en proyectos que realmente nos den sentido como región, que contribuyan con nuestro país, articular con las otras regiones del país, complementarnos con ellas y que todos los directivos de las organizaciones de nuestro Perú pongan ese sentimiento de querer sumar con un Perú mejor. Eso es lo que podemos compartir en ese momento. Gracias, Yadira.